Aclama al Señor Aclama al Señor Su santo nombre Es la belleza de su santidad Cantai al alto A Dios que nos salva Canta y alaba A Cristo el Señor Canta y adora Mostrado implora Canta y alaba A Cristo el Señor Aclama al Señor Gloria y honor Aclama al Señor Gloria y poder Aclama al Señor Su santo nombre De la belleza de su santidad Canta y alaba Canta y alaba Canta y alaba A Cristo el Señor Canta y alaba Canta y alaba A Dios que nos salva Canta y alaba A Cristo el Señor A Cristo el Señor Canta y alaba A Cristo el Señor Te amamos bendito Señor Te amamos bendito Señor Y te damos las gracias Señor Y te damos las gracias Señor Te amamos bendito 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 Señor Ante ti Señor Te amamos bendito Señor Se burlen de mí Quien confía en ti No será avergonzado Quien confía en ti No será avergonzado Oh mi Dios Confío en ti No me dejes temer Y que mis enemigos se burlen de mí Muéstrame Señor Cuál es tu camino Enséñame Señor A seguir tu sendero Oh mi Dios Confío en ti No me dejes temer Y que mis enemigos se vuelven de mí Olvida los pecados Olvida los pecados De mi juventud Oh mi Dios Oh mi Dios Confío en ti No me dejes temer Y que mis enemigos No me dejes temer 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 Es Cristo y el morir es ganar, y el morir es ganar. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. Y a su mandato huyen las sombras, día y noche, siempre junto a Él. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. Y a su mandato huyen las sombras, día y noche, siempre junto a Él. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. Y a su mandato huyen las sombras, día y noche, siempre junto a Él. A lo largo del día y durante la noche. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. Y a su mandato huyen las sombras, día y noche, siempre junto a Él. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. A lo largo del día y durante la noche permaneciendo fiel, confiando en Él. Debes esperar, 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 esperar en Él. Debes esperar, 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 esperar en el Señor. Y aprender bien la lección, que a su tiempo Él te dirá, qué hacer, dónde ir, qué decir. Debes esperar, 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 esperar en el Señor. Debes esperar, 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 esperar en el Señor. Debemos esperar, 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 esperar en el Señor. Y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá, qué hacer, dónde ir, qué decir. Y aprender bien la lección, qué hacer, dónde ir, qué decir. ¿Qué 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 hacer, dónde ir, qué decir. Digno eres, digno eres, Señor. Digno de gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Porque tú has creado, todo has creado, tú lo has creado, Señor. Y por tus manos fuimos creados. Digno eres, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia. El Señor te muestre su rostro. Su rostro. Te conceda la paz. Y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia. Y tenga misericordia. Y tenga misericordia, y tenga misericordia. Y tenga misericordia, que Él اللacklefed su rostro. Y tenga misericordia de su rostro en la tierra. Y con sieng cities espero. Haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor. Te espera en él, te escucha en su voz. Quien espera en el Señor, renueva su valor. Quien espera en él, déjale mover, donde está el Espíritu de Dios, hay paz y bien. El Espíritu de Dios Espera en él, escucha su voz. Quien espera en el Señor, renueva su valor. Quien espera en él, déjale mover, donde está el Espíritu de Dios, hay paz y bien. El Espíritu de Dios ¿Eres digno de reverencia? Tu eres digno de adoración y te adoro a ti. 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 Y yo confío en ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él hará todas las cosas a su tiempo Y así me enseñará que sus promesas cumplirá A su hora, en su momento y a su tiempo A su hora, en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo Y mi vida yo pondré en sus manos Para que suene su canción en mí A su tiempo ¡Gracias por ver el video! Jesús promesas cumplirá A su hora, en su momento y a su tiempo A su hora, en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo Y mi vida yo pondré en sus manos Para que suene su canción en mí A su tiempo A su tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!